Se recibe un llamado de un vecino de la localidad de La Lucila alertando sobre la presencia de humo en una vivienda en la zona del Pilar, exactamente en la calle Magariada y Avenida 2. Inmediatamente se procede a dar la alarma interna y accionar la sirena del cuartel de bomberos de San Bernardo desplazando una unidad de ataque con seis hombres y simultáneamente una unidad cisterna de abastecimiento con tres hombres más. Arribado al lugar se constata que efectivamente ya se observaba fuego sobre una de las ventanas principales y gran cantidad de humo proveniente de la vivienda por lo cual se realiza el corte de suministro eléctrico y el ingreso a la misma, observándose en un ambiente destinado al living fuego sobre el techo y en muebles del mismo. Se extinguió con una línea de alta presión y bueno, luego se ventila la totalidad de la propiedad observándose un 20% de daños y un ennegrecimiento general de la misma. El siniestro habría sido producido en la zona del techo del living en un sector donde existe un conducto de ventilación de una estufa leña. Finalmente se entregó la llave de la propiedad y la vivienda a la dueña de la misma y se regresó al cuartel de bomberos con las unidades sin novedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.